Chí, 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 chí Me gusta tu culo, no tus malas vibras Me gusta tu culo, sentilo como me vibras Mami, yo soy a 10 y tú no eres libre Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta tu culo, no tus malas vibras Me gusta tu culo, sentilo como me vibras Mami, yo soy a 10 y tú no eres libre Pero me gusta porque está sabiendo que peligra Sabiendo que peligra cuando ella sale conmigo Contigo olvido a los ratos y los pago ya no me higo Me gusta darte lápiz porque tú no eres chapo Y siempre a mi seamos ya no le gusta fumar de gratis No te pololaría porque no te amaría Y ya te he hecho todas las cosas que dije que te haría Estoy en el tramo, me mando a usted que vaya a darle clap Voy con un fino, mando ubicación por Google Maps Me gusta como esas nalguitas gordas me rebotan Y que tú te atabuelas bien, me subes malas notas Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como un cassette de porte Morenita como el creepy y avionas del norte Me gusta tu corte, tu culito y tu porte Si algún día te embarazo mami no lo aborto Se da besito con la amiga y no es que sea Lela Tenía pololito pero le era una pelela Conmigo el cama Laura Slauris, lo tuyo no vuela Yo me vuelvo una estudiante, su cuerpo una escuela Me gusta tu culo, no tú malas vibras Me gusta tu culo, sentí loco como me vibras Mami yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta tu culo, no tú malas vibras Me gusta tu culo, sentí loco como me vibras Mami yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta ese corte, como un cassette de porte Me gusta ese corte, como un cassette de porte Morenita como el creepy y avionas del norte Me gusta tu corte, tu culito y tu porte Se da besito con la amiga y no es que sea Lela No es que sea Lela, no es que sea Lela Mami yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Mami yo soy Aries y tú no eres Libra Mary K Beats, bitch ¡Suscríbete!